Bueno, ¿y ahí lavan ropa? A veces Pues que cochinos Amigos, no me salió la broma Merezco que se desuscriban ¡Ey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran amigos? Ok, pues yo solamente les tengo una pregunta ¿Ustedes están pagando mucho por telefonía móvil? ¿O les gustaría tener internet ilimitado por tan solo 50 pesos? Esto ya está pareciendo bastante un comercial La verdad Pero no es un comercial amigos Así que si te interesa eso Este video es para ustedes Así que amigos, quédense en este video Y pues nada, se los dejo ahí amigos Ahí se los dejo Ahí Bueno, a ver, les explico Hace unos días amigos Me encontraba yo bastante tranquilo caminando por las calles Y de repente me encuentro un anuncio bastante interesante amigos De esos anuncios que no puedes ignorar Así que decidí investigar un poco al respecto Ese anuncio estaba fuera de un bodega horrera Y entonces en ese anuncio amigos En ese bello, maravilloso, precioso anuncio Decía que podía obtener internet ilimitado por tan solamente 50 pesos Así que decidí adentrarme al bodega horrera Para investigar si esa promoción, ese anuncio era real Porque a veces, no sé si les pasa amigos Pero ustedes ven algo en un anuncio o alguna promoción Pero ya cuando ustedes lo buscan Resulta que no existe o no está disponible o algo así Pero bueno, esta vez no fue el caso amigos Así que llegué tranquilamente con la cajera Y le pregunté Hola, muy buenas tardes Ante todo el respeto y la educación ¿Tienen disponible esa tarjeta SIM llamada Byte? Porque se llama Byte Así se llama la empresa, la compañía Que ofrece estos servicios Ojalá fuera un comercial Pero no lo es amigos No lo es Y me dijo que sí Y obviamente no lo pensé dos veces amigos Y compré esa tarjeta SIM, ese chip Para ver qué tal estaba ese servicio Que me llamó tanto la atención amigos Y pum, me lo da amigos De hecho aquí lo traigo conmigo Es esto simplemente Yo pensé que iba a ser más difícil obtenerlo Pero simplemente llegué y le pregunté Por el anuncio que les digo Y me lo dio Bastante rápido, bastante accesible Como debería de ser todo en este fucking planeta amigos Y entonces proseguí a salir corriendo del bodega a Horrera Porque ya me habían dado esto Que solamente lo único que tuve que hacer es Dar 50 pesos Y proseguí a hacer todos los ajustes Todo lo necesario para que este chip Para que este chip Esta tarjeta SIM Pudiera empezar a funcionar en mi celular Y pudiera empezar a disfrutar De internet ilimitado Amigos Y una vez que hice los ajustes determinados Empecé a utilizar internet Y vaya que es rápido Vaya que es funcional Es perfecto amigos Pero seguramente ustedes están diciendo Oye bro pues que chida tu vida Que chido cuentas tus anécdotas Pero oye yo quiero obtener esos servicios Como le puedo hacer Que necesito Y ok amigos yo estoy aquí para decírselos Es bastante fácil amigos Pero bueno a ver nada es perfecto Todo tiene un antes Todo tiene un proceso amigos Esto también lo tiene Tres sencillos pasos amigos Tres De hecho todos los pasos están aquí En la misma tarjeta Que te dan cuando haces la compra Lo único que tienen que hacer Es comprobar si el chip Es compatible con su celular Lo cual yo creo que La mayoría de dispositivos Es bastante compatible Acaso yo creo que uno otro celular Que ya es medio viejito Pues puede que no sea compatible Pero lo dudo bastante amigos Que de hecho si eres un haragán Y un flojo como yo Bueno lo puedes meter simplemente Lo metes Y ya si tienes señal Es porque pues se pudo Y si no pues no Lógicamente Pero bueno ahora seguramente Se estarán preguntando Oye está bien Todo chido Todo cool Que tal va el internet Como va el tema de la velocidad La cobertura Porque es bastante importante Que en todos lados tengamos señal Que la velocidad Sea bastante rápida Y por eso estoy yo Para decírselos amigos Si no Pues quien más Porque yo estoy haciendo el video No amigos Hoy vengo Así un Hoy vengo un nivel de bromista Así máximo Y bueno ahorita Se los voy a enseñar De hecho espero que lo puedan ver Aquí en la esquina de mi celular Debería decir Espero que puedan verlo Dice Byte Así es como les digo Que se llama la compañía Pero es que Eso no es todo amigos Eso no es todo No es todo amigos Bueno pues resulta que Esta compañía También tiene su aplicación De hecho no se si se vea No me carga casi la aplicación Es que ya me acabé los datos Bueno se venció mi tiempo Mi tiempo de los datos Y bueno vine a recargar Y vine a comprobar eso Porque supuestamente En las tiendas que están afiliadas Con esta compañía Que es Walmart Bodega Horrera Superama Varias Varias empresas Ok entonces pues si tu haces compras En esas tiendas Básicamente llegas Con tu ticket de compra Lo metes en la aplicación Y automáticamente Se convierten en megabytes Eso es lo que voy a comprobar Porque O sea además de todo eso Que esta muy barata Este servicio Además te van a regresar Por tus compras megabytes Lo cual creo que esta bien chido Entonces bueno Voy a comprar algo Un agua no se Y vamos a comprobarlo Entonces Bueno Nos vemos Quizá antes hubiera comprado En vez de esto Una cerveza Pero no Ya cambié Chicosano bro No 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 Vale, bueno Gracias Ok, listo Sí Al fin aquí está la recarga Vean Vean aquí dice Tu recarga de 50 pesos Ha sido exitosa Sí Qué bueno A ver, lo malo es que solamente Puedes recargar en las tiendas Afiliadas a esta compañía Que son estas Bodega Horrera Walmart Superama Sam's Club Y obviamente también la aplicación Con tarjeta de crédito Lo cual no es muy práctico Pero Bueno, de todas formas Creo que lo vale Pero bueno, ahora sí Ya tengo crédito Ya tengo todo Entonces Les puedo mostrar lo chido La aplicación en sí Todo, todo cool Tengo dos tickets Vamos a ver si los dos tickets De la misma recarga Y de lo que compré Nos van a adicionar Megabytes Principalmente les digo esto amigos Porque creo que es una locura Está épica Esta compañía Por eso mismo Se los quiero compartir Para que ustedes Puedan disfrutar de eso También amigos Ay, con el cubrebocas En serio te cansas de hablar Eso estás Habla y hable y hable Y te cansas Me lo voy a quitar No hay nadie Entonces pues aquí están Los paquetes ¿No? Tanto está como el de 50 pesos Que creo que es el más básico O me parece que hay uno de 30 pesos Pero bueno, está el de 50 pesos También tenemos uno de 100 Tenemos uno de 150 Y bueno pues Obviamente tú Conforme vayas haciendo Una recarga de mayor valor Pues te van a dar Como más días Más megabytes Más todo Pero como les digo El de 50 pesos Creo que es el más accesible Y el que más Nos conviene a nosotros Al menos a un güey Como de mi edad Creo que es el que más Nos conviene De hecho vean amigos Esto es una locura Porque te permite recargar Para completamente un año Para tener un año internet Ilimitado Es este de 2700 Y vean O sea un año Un año de internet Además de que Vas a poder compartir Wi-Fi sin restricciones O sea que no nada más Vas a tener Wi-Fi Para ti mismo Sino que vas a poder Conectar tu computadora Cualquier otra cosa Que tú desees Y vas a poder obtener Internet Con tu celular O sea como tener un modem Por 2700 al año Y bueno Los demás paquetes O al menos el de 50 pesos Me parece que no puedes Compartir internet Pero bueno Creo que eso sería Bastante no Creo que eso sería Bastante excesivo Entonces como les digo Yo lo estuve Utilizando una semana Como internet principal De hecho hasta va más rápido Que el internet de mi casa Que bueno A ver mi internet Es infinitum Nada raro Y bueno Pues ahora Porque no Vamos a hacer una prueba Para que vean Que las llamadas Funcionan perfectamente Vamos a hacerle una llamada A Alan Tal vez muchos lo conozcan Por ser el chico Black en Black and White Y si no pues El link está en la descripción Amigos Pueden ir a verlo El canal Pues para que vean Vamos a marcarle directamente Aquí está Alan Pulpi Vamos a ver ¿Dónde vos? Tu llamada Está haciendo No me contesta ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno Sí, bueno Bueno, bueno Buenas tardes Ah Buenas tardes ¿Haces café? Eh, sí ¿Cómo que sí? ¿Sí o no? Sí, hago café Bueno ¿Y ahí lavan ropa? A veces Pues qué cochinos Amigos, no me salió la broma Merezco que se desuscriban Me lo merezco De verdad amigos Perdón En serio, perdón Eh, ya se me está yendo La luz del día De hecho, espero que me estén viendo bien Pero bueno Les voy a demostrar La velocidad del internet Es una maravilla Es una belleza Pues miren Para que vean Vamos a, no sé Abrir un video de YouTube 1080, papá 1080, 60 Vamos a abrir este Del Rubius ¿Por qué no? Suscríbete para mirar A ver Publicidad asquerosa La verdad Pero bueno Dejen la publicidad Cuando les aparezca un video Porque así les Les ayudan a los youtubers Pero bueno Como vieron No sé Me cargó muy rápido Eh Y lo ponemos A 1080, papá 60 Y pues Muy rápido amigos Demasiado rápido Diría yo Y además No sé Lo podemos adelantar Y de verdad Muy rápido amigos Muy muy rápido O sea vean Demasiado rápido Y ahora no sé Vamos a abrir un juego Para que vean también Yo vicio mucho este juego amigos Muy buen juego Eh Y la verdad es que también Va muy pero que muy bien Demasiado bien Les digo Más rápido que el internet de mi casa Lo estoy usando como internet principal Y está bastante Pero que bastante fresco Vean amigos No tengo problemas Va demasiado fluido Todo muy muy Pero muy fluido Vamos a matar este perrote Soy un pro en este juego De verdad Miren No Ah Estaba cuadrando la cámara Eso no cuenta Eso no cuenta También se puede ver Netflix Sin ningún tipo de problema amigos En serio Sin ningún tipo de problema Yo le he dado un uso bastante rudo Y créanme que No tuve problemas Siempre tuve internet Bastante Chido Bastante Aceptable Vamos a ver esto Va a cargar muy rápido Ay se me cayó Se me cayó el cubrebocas Vean Muy bueno amigos Bueno 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 Si amigos O sea No hay error amigos No existe error con este internet De verdad Se los digo Se los comparto Porque merece mucho Mucho la pena Que todos lo utilicemos Para eso Vamos a comprobarlo Con Piyofon Que es como Una red Que al menos En el mundo de YouTube Hay polémicas Hay de todo Es muy conocida Entonces vamos a compararla Con Piyofon Es una muy buena comparación Y vamos a ver Cual de las dos Es más barato Al menos en cuestión precios Ok Yo solamente ahorita Me voy a basar Cuestión precios Y ya si es más rápida o no Que lo dudo O sea No creo que haya mejor velocidad O no lo sé Cuestiones más técnicas Bueno pues Eso Eso pues ya será después Eh Si Aquí está La página Oficial De Piyofon Ok Y aquí ya luego Luego nos aparece El plan chido Aquí lo manejan Con esos nombres Están originales Plan chido 5 GB Que te dan Por 150 pesos Vigencia de 30 días Creo que aquí hay Un poquito mejor de luz Y ya estoy En la página oficial De Byte Como podrán ver Y al parecer Por 150 pesos Te incluye igual Prácticamente pues Lo mismo ¿No? 30 días Pero con 500 MB Adicionales O mejor dicho Más Que te ofrecería Piyofon Pero bueno Aquí lo que nos interesa Es el de 50 pesos Que se me hace Lo más adecuado Y lo más rentable ¿No? Me parece que en Piyofon No tienen ese Al menos ese paquete Y siento que es el más adecuado Para estudiantes Para gente Pues no sé Que igual y no tiene un trabajo No tiene un sueldo Pues ya alto ¿Me entienden amigos? Me entienden Espero que me entiendan Así que bueno En conclusión Me parece que Byte Esta compañía Que les menciono Es un poquito más accesible Que la red De Luisito Comunica Piyofon Y bueno Vamos a comprobar Lo de los tickets Para ver ¿Qué tan verdad es esto amigos? Aquí tenemos el ticket Espero que no se me termine La batería de la cámara Pero bueno Aquí tenemos el ticket Ok una disculpa Se terminó la batería De la cámara Pero bueno Ya estoy aquí en mi casa Ya puedo ver más tranquilamente Si esto funciona realmente O si es una estafa No lo sé amigos Vamos a comprobarlo De hecho Aquí están los tickets Que pues son Los de la compra Del otro día Porque esto Esto ya lo estoy grabando Días después Entonces aquí están los tickets Y vamos a comprobar A ver si es verdad Si nos regalan megabytes Vamos a ver que pedo Aquí está Yo sinceramente No estoy seguro Si esto vaya a funcionar Porque por ahí En las reseñas De la tienda De aplicaciones De mi celular Decía que no No funcionaba muy bien Esta sección Ya investigué Un poquito más Y eso fue A lo que llegué Entonces Está dudoso Pero bueno Esperemos que sí Vamos a Vamos a investigar Porque si no Esto pues No sé ¿Cómo puede ser Que no funcione Esta función? Valga la redundancia Habla bien Vámonos directamente Aquí donde dice Escanear tickets Y bueno Vamos a darle A escanear ticket Por favor Funciona No me estafen A ver Ahí No me falles 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 Redención de tickets No se ha reconocido El comercio participante Pero ¿Cómo que no? Pues no lo sé Pues no lo sé amigos Ya la neta Me cansé De intentar Meter este ticket En la aplicación Yo la verdad Pensé que sí funcionaba Y estaba muy ilusionado Porque decía Ok pues Haces compras Y te regalan megabytes Que genial Pero amigos Eso no es posible Eso no No existe amigos No existe Y de hecho también Esto mismo Al parecer le pasa A muchos más usuarios De Byte Porque estaba revisando En la tienda de aplicaciones En el Google Play De mi celular Que hay muchas Pero que muchas opiniones De lo mismo Que dice que no les permite Meter los tickets A la aplicación Para que les regalen megabytes Entonces bueno Creo que esto es No sé si una estafa No sé amigos No funciona nada Es perfecto Pero definitivamente Esta compañía móvil Los servicios que te ofrece Pagando obviamente No creo que regalando Pues no tan bien Pero pagando Vaya que en serio Si funcionan Me parece que Es de las mejores De todo México Me atrevería a decirlo Firmemente Así que bueno Esto fue todo Por el video de hoy Si deciden probar Esta compañía Yo la verdad Se los recomiendo muchísimo Entonces si a ustedes Les llegó a funcionar Esto de los tickets Por favor Comentenlo Allá abajo En los comentarios E igual si tienen algo Que decir Algo que me haya faltado A mi O cosas por el estilo Bueno pues Comentenlo Bueno ahora si ya Esto es todo por el video De hoy amigos Espero que les haya gustado Comenten Compartan Y suscríbanse Muy muy recomendado Bye 100% No la neta Es que es muy muy Pero que muy recomendado Así que bueno Nos vemos en el próximo video Amigos Brrr Chau 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 ¡Suscríbete al canal!